Hola, soy Kennedy Luffy y bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo 96 hemos visto una pequeña parte del potencial de lo que son capaces los dioses destructores. Increíblemente son capaces de destrozar el material más resistente de todos los universos, como si se tratara de un material más. Pero la curiosidad entra cuando vemos al dios destructor del universo número 12, Jin. Pues el dios destructor no quiso participar o probar en este caso la pista del torneo, hecho por Daishinkan. Pues Jin, el dios tritón, menciona que no participará porque los resultados son obvios, dándonos a entender dos opciones muy claras. Para empezar, Jin, el dios destructor del universo 12, pudo haber dicho eso porque quizá estamos viendo y conociendo de que Jin es el dios destructor que está por arriba del resto en cuanto a poder. Y de hecho no me sorprendería, pues el diseño de Jin, aparte de ser uno de los mejores, es uno de los que más impone sobre los demás. La breve batalla vimos un gran momento con Likiru del universo 8, Iwen del universo 1 y Arac del universo 5. Estos tres dioses mostraron tener un gran nivel. Sin embargo en la pelea parece que esos tres dioses tienen un nivel de poder muy similar, ya que en ningún momento sobresale un dios sobre el otro. El universo de Jin es conocido como el universo definitivo, y como curiosidad hace mucho tiempo un humano de una civilización muy avanzada de este universo viajó con una máquina del tiempo, originando la primera línea temporal alternativa. Este acontecimiento fue dicho por Wawazu de la saga de Zamas. Quizá sea un punto clave para los planes en futuro de Dragon Ball Super, ya que es muy misterioso todo esto, ¿no creen? Por otro lado tenemos la otra opción, y es que quizá Jin dijo que el resultado es obvio, porque él sabía que Daishinkan pondría a arreglar los daños de la pista del torneo después de la prueba de los dioses. Pues después de que Daishinkan ordena que reparen la pista, vemos un pequeño segmento en donde Jin se burla muy discretamente, como queriendo decir, lo sabía. Esta opción también puede ser tomada en cuenta, pero tampoco podemos descartar de que efectivamente Jin sea el dios o de los dioses más poderosos de los dos universos, así que hay que tomarlo mucho en consideración. Por otro lado quiero comentar otro dato importante que vimos en este mismo capítulo. Caulifla por fin conoce a Goku, y no sé si lo notaron, pero ese momento afirma una vez más mi teoría de que Caulifla es la contraparte del mismo Goku, pues ambos nos demostraron que su objetivo de ambos personajes es conocer a los seres más poderosos de los universos, por lo tanto tienen el mismo objetivo. Por otro lado parece ser que tanto Caulifla y Kale no saben sentir el ki de otros personajes muy curiosamente, ya que cuando aparece la tropa del orgullo personajes como Goku, Vegeta y hasta Kyabe se sorprenden por el ki del universo 11, mientras que Caulifla parece no mostrar interés en ellos. Esto nos habla de que tal vez ella no pueda sentir el ki, pues si Caulifla lo supiera era para que se sorprendiera por ese poder de Jiren. Y bueno chicos, cualquier duda o pregunta abajo en los comentarios, si te gustó el video puedes regalarme un like esao, suscríbete para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video. ¡Caamen! ¡Suscríbete!